Un saludo para todas las mesas y vamos a cantar esta canción que todos conocemos Sé que no vendrás y a mí te denunciarás Sé que no vendrás y a mí te denunciarás Sé que no vendrás y solo quedaré Sé que no vendrás y a mí te denunciarás Sé que no vendrás y a mí te denunciarás Sé que no vendrás y a mí te denunciarás Sé que no vendrás y a mí te denunciarás Sé que no vendrás y a mí te denunciarás Sé que no vendrás y a mí te denunciarás Sé que no vendrás y a mí te denunciarás Sé que no vendrás y a mí te denunciarás Sé que no vendrás y a mí te denunciarás Sé que no vendrás y a mí te denunciarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!